Hola Nakamas, bienvenidos a este nuevo video Teorías de One Piece. El día de hoy les traigo una teoría muy interesante sobre los últimos acontecimientos del manga. Más precisamente sobre lo visto en el capítulo 1078, capítulo que nos regaló cosas demasiado interesantes, que nos hacen emocionarnos con lo que puede venir de ahora en adelante en el manga. Con todo esto del acontecimiento que tendrá lugar unas horas en Egghead. Más cuando el narrador de la historia nos dice que el incidente que tendrá lugar en Egghead le mostrará al mundo algo nunca antes visto. Desde ahí nos podemos hacer la idea de lo que se viene romperá completamente el internet. Y no solo es un juego de oda. Se nos está avisando que algo grande en esta historia está por ocurrir y trataremos de teorizar al respecto. Así que Nakamas quédense hasta el final de este video para que vean todas las teorías que traigo para ustedes que son bastantes. Muy bien, comenzaremos analizando y comentando algunos puntos de este capítulo que considero de importancia y que no mencionamos en mi último video. Comenzaremos por la portada, donde pudimos ver la fundación de Neon Max con dos miembros antiguos de Max, Caesar y Jude. Creo que la alianza entre Caesar y Jude definitivamente va a causar problemas. Si combinaran sus experimentos, podrían crear un ejército de clones de Cyborg genéticamente mejorados con frutas del diablo artificiales. Y esto de cara a las futuras guerras en las que se pudiera ver involucrado el reino del Germa nos sorprenderá muchísimo. Por otra parte, quiero comentar lo sucedido con Sanji en su batalla contra el S-Shark, algo que tiene comentando a muchos sobre el poder mostrado por Sanji, donde resistió un golpe directo de este oponente sin que le causara ningún tipo de daño, lo que muchos han comenzado a relacionar con la habilidad de los Lunarios de resistir cualquier golpe siempre y cuando la llama de su cuerpo esté encendida. No creo que Sanji sea literalmente un Lunario, pero creo que tiene el factor linaje Lunario o sus factores de linaje alterados que le otorgan poderes similares. Oda también había aludido a los poderes de Sanji que estaban conectados con la fruta del diablo. Sanji es la clave para comprender el factor linaje. Ahora entremos de lleno a la revelación de Jor como traidora. Uno de los satélites de Vegapunk ha traicionado a su creador, poniendo en conocimiento al gobierno mundial los estudios del siglo vacío por parte de Vegapunk, tomándolo como una oportunidad de cambiar su vida, convirtiéndose en el único Vegapunk y tomando la oportunidad de convertirse en un terriubito. Promesa que el gobierno mundial obviamente no va a cumplir. Si Jor llegara a entregar a Vegapunk, es lógico que el gobierno acepte a Jor, entre ellos sabiendo lo que ella representa. Esto es algo ilógico. Y el peligro de lo que ella también sabe. A pesar de que Jor está dando la información al Gorosei, creo que ellos solamente le están utilizando. Jor siendo el traidor es muy interesante. Ella representa el deseo y la codicia de Vegapunk. Me parece que esto significa que el propio Vegapunk siempre ha tenido este tipo de deseo codicioso en el fondo de su mente. Muy bien. Creo que lo que más nos dejó hypeados en este capítulo fueron las palabras que mencionó el narrador, las cuales mencionábamos al inicio del video. El incidente que tendrá lugar en Egghead le mostrará al mundo algo nunca antes visto. La pregunta en este punto es qué evento podría tener una repercusión tan grande para mencionar que le mostrará al mundo algo que nunca ha visto. Sin duda, con la configuración de un evento impactante que pronto sucederá, ahora parece un buen momento para comenzar a hablar de temas sumamente delicados. Este evento puede ser conocido por muchos nombres. Para mí, el incidente en la isla de Egghead será el comienzo de la gran limpieza, el día del desastre, el intento de comenzar un nuevo vacío. Aprendimos en este capítulo que ya se había decidido enviar una flota de guerra a Egghead antes de que Luffy se involucrara. Esto puede significar que esta fuerza se expandirá aún más para dar atención a Luffy, un emperador que se encuentra en medio de esta guerra. Y entre todo esto, también tenemos a una Bonnie envuelta en una guerra la cual acaba de descubrir los secretos de su vida. Un secreto que según Vegapunk sería demasiado doloroso. Podemos ver a Bonnie devastada en este capítulo. Realmente, puedes sentir la emoción en este panel. La imagen de Bonnie llorando mientras experimenta los recuerdos de Koeman con el monólogo del narrador por encima. Realmente, puedes sentir el peso de impacto que esto tendrá. Pero Nakamas, creo que esta no es la primera vez que se nos habla directamente de este acontecimiento. El narrador ya sabe todo lo que ha sucedido en esta historia. Y es por eso que este nos dice que está por comenzar un incidente nunca antes visto. Algo que podría tener una directa relación con lo que se nos mencionó por el narrador al final del Arco de Dressrosa. Más precisamente, en el capítulo número 800 de One Piece, después de formada la gran flota de sombrero de paja, las palabras del narrador fueron las siguientes. Después de este momento, ellos crecerán y crecerán en poder, hasta eventualmente causar un evento de proporciones históricas. Pero por el momento, es una historia que nadie conoce. Nakamas, todo esto puede tener relación o estar relacionado ya que ambos son eventos anunciados por el narrador de forma similar. Si esto es así, tendría sentido que Luffy y compañía logren escapar ya que la marina llegará consigo un ejército de dimensiones de guerra con 100 acorazados anunciados. Pero la gran flota de Luffy pudiera estar a la altura ya que solo la flota Yonte María de Orlumbus tiene más de 5.000 miembros. Por lo cual, este pudiera ser el gran acontecimiento que reunirá de nuevo esta flota. Sin duda alguna, esta saga nos está regalando situaciones realmente interesantes y la historia pinta cada vez mejor. Ya veremos qué sucede con toda la trama del traidor y lo que está sucediendo actualmente con Vegapunk, ya que recordemos que posiblemente en el próximo capítulo Robin y Chopper lleguen hasta donde se encuentra Vegapunk. El hecho de que el antiguo laboratorio de investigación de la fruta del diablo en Egghead haya sido cerrado y abandonado es muy sospechoso y siniestro. La última vez que vimos uno de los laboratorios abandonados de Vegapunk contenía una copia de la fruta del diablo de Kaido. Esto nos lleva a pensar qué se creó en este laboratorio. Ya veremos qué sucede. ¿Ustedes qué piensan Nakaba sobre todo lo que hemos mencionado sobre este acontecimiento de proporciones inimaginables que se viene en One Piece? Déjenmelo todo en la caja de comentarios de este video. Si el video te ha gustado, déjame un like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Suscríbete para más videos como este y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. De lo contrario, Nakamas no te avisará cuando suba mis nuevas teorías. Nakamas, muchísimas gracias por todo el apoyo brindado y sin más que decir, ¡hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!